¿Qué es la Secretaría de Planificación de la Universidad? ¿Qué es la competencia que nos toca? Es un evento donde se van a tratar las políticas de hábitat, particularmente de la propuesta del nuevo Ministerio de Hábitat que propone el candidato Fernández. Entonces la universidad, según las propuestas que tienen para el armado del nuevo Ministerio de Hábitat, juegan un rol protagonista, porque pasan a ser las consultoras de privilegio de los gobiernos locales. En el caso de que se arme el Ministerio de Hábitat, que es lo más probable que suceda en la próxima gestión, ser los articuladores entre los gobiernos locales, los técnicos y el gobierno nacional. Esto que Alberto Fernández dice que va a gobernar con 24 gobernadores y cada uno con sus intendentes, trata fundamentalmente de las situaciones locales. Por eso es presentar y sobre la presentación empezar a trabajar en situaciones en particular. Las políticas nacionales, a ver, para ser claro, la Nación no es una unidad ejecutora, es una unidad de planificación, desarrollo y de alguna manera gestión o seguimiento de los proyectos en términos locales. Por eso, conocer las problemáticas locales es el paso que sigue. Esto lo que genera en definitiva es una alianza mucho más fuerte con los intendentes, con los jefes comunales, para partir del conocimiento común de esas problemáticas locales. Ahora viene la devolución, el ida y la vuelta y la construcción común. Este nuevo pacto social que se plantea es construir con todo, con la universidad como articulador fundamental, pero con todos los actores, los actores del arco político y los actores de las fuerzas vivas de la sociedad. Con eso es que se plantea este nuevo pacto social.